carros ok el magazin automotriz llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido con tu dato vale compra vende tasa valoriza tu vehículo e inmueble rápido fácil y 100% seguro para chicas de todas las edades tenías que ser mujer porque sabemos de carros te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por despreciación todo esto y más en carros ok el magazin automotriz con la conducción de mil y barba y juan tabana valladares hola amigo llegó para la venta este vehículo es un bmv de la serie 1 es el 118 y fabricado en el año 2019 el vehículo todavía no llega a 50 mil kilómetros de recorrido y se encuentra en buenas condiciones esta versión es realmente económica porque es un vehículo pequeño de la marca alemana bmv el vehículo está cuidado está en buenas condiciones todavía tiene servicio gratuito en el concesionario de la marca fíjense ustedes el vehículo no está averiado por ahí hay que hacerle algunos ligeros pulir de algunos ligeros arañoncitos que tiene pero por lo demás el vehículo está en buenas condiciones fíjense ustedes arañones me refiero a la parte de los de los aros porque en la carrocería no tiene arañones este vehículo viene con aros de 17 pulgadas es un son neumático 205 perfil 50 aro de 17 pulgadas ven ustedes la parte trasera el vehículo realmente está bien en la parte trasera tiene los sensores de retroceso ahí ven ustedes esos sensores de retroceso y este es el modelo 118 y aquí está el logo de la marca alemana y en la parte de hecho viene el spoiler el spoiler convencional con tercera luz de freno incorporada y en la parte superior viene el spoiler aleta de tiburón si lo quieren comprar nos pueden ubicar en el 998 24 39 23 bmb fabricado en el año 2019 este la versión 118 y nos esperamos en carros ok puntocom